muy muy buenas mi gente bienvenidos chicos a un nuevo contenido en el basis y tenemos que hablar muchachos de lo que está pasando con los call of duty muchachos los call of duty clásicos más concretamente que desde hace un par de días ya microsoft les ha metido mano o sea realmente ahora funcionan bastante bien en términos de matchmaking realmente en lo online se siente mucho más sólido mucho más fluido y es increíble que lo que no había hecho activision durante todos estos años por sí solos microsoft en menos de 48 horas ha hecho así y listo o sea es increíble lo que está pasando con los call of duty clásicos la gente está yendo de derechito derechito jugar hacia ellos y hay incluso bueno según lo que estado investigando y leyendo comentarios en la comunidad hay mucha gente que incluso ha llegado ojo con esto han llegado a vender su playstation 5 para comprarse una xbox series s y ponerse a jugar a los títulos clásicos del call of duty que de hecho están incluso en oferta en la micro en la microsoft store así que vamos a estar repasando un poco este acontecimiento este este movimiento prácticamente por sorpresa que ha estado pasando en este nuevo vídeo así que vamos allá muy muy bien mi gente pues seguimos con la noticia de hoy bueno no quizás no una noticia tan 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 calientita ya que esto se ha venido dando desde hace algunos dos cuatro o cinco días y es que como comentaba en el inicio de el bueno de este vídeo de hoy microsoft ha arreglado o sea han hecho un trabajo increíble con lo que son los servidores con lo que es el online de los call of duty clásicos y realmente bueno se han visto subidas de usuarios jugando estos títulos clásicos de hasta más de 100 mil o 200 mil jugadores realmente incluso en altas horas de la noche en lo que es américa lo en lo que es el continente americano algo tremendísimo tomando en cuenta que muchos de estos juegos que se tienen más de 10 15 años o sea es algo que a mí me sigue volando la cabeza de hecho este vídeo y también estaba ya en ahí planeado tenía planeado hacerlo porque realmente es muy muy interesante y es va es incluso podría considerarse hasta histórico lo que está pasando ahora mismo en la industria de los videojuegos con lo que ha sido la compra de activision blizzard bueno lo que está haciendo ya la compra inminente de activision blizzard por parte de microsoft y como podemos leer acá en el título dice lo siguiente muchachos activision arregla los call of duty clásicos por sorpresa y vuelven a ser jugables model warfare 3 y el primer black ops o black ops 2 ya encuentran partido en consolas y pueden jugarse sin problemas que ha pasado bueno muy sencillo lo que ha pasado es que antes tardaba una eternidad debido al pésimo matchmaking que tenían estos títulos antes tú tardaba bastante si es que lograba quizás conectar con algún usuario en fin las partidas incluso llegaban a ser un poco inestables en ciertos momentos pero el principal inconveniente siempre se radicaba en el matchmaking era muy complicado se sentían ya muy muertos estos juegos pero sin embargo como ya sabemos gracias a este contenido pues oye microsoft se ha puesto ya bien las pilas con esto apenas ya le han dado el permiso la west core lee para comprar activision blizzard en eeuu han hecho así en microsoft y dicen ahí ya esto va esto es seguro vamos a empezar a meter mano con lo que es el online de estos call of duty y oye y efectivamente lo están haciendo bastante bien seguimos con la noticia vamos acá los servidores de call of duty antiguos desde la tercera entrega numerada hasta los juegos recientes siempre han estado abiertos tanto en consolas como en pc cualquiera que tuviera call of duty black ops o call of duty model warfare el original podía probar suerte y buscar partida para disfrutar de unas horas de nostalgia sin embargo el matchmaking el sistema de búsqueda de partidas estaba roto por algún motivo ya le digo yo que era holgazanería poca disposición por parte de activision blizzard de hacerlo tú no me puedes decir a mí que una de misión o sea una de las de las empresas más grandes en lo que en lo que concierne a videojuegos no va a tener o sea la disposición o la infraestructura para hacer un matchmaking decente incluso con los juegos clásicos ha tenido que llegar microsoft es que esto es increíble ha tenido que llegar microsoft a cambiar esto a poner todo de cabeza aquí el sistema de búsqueda que estaba roto por algún motivo y era casi imposible jugar a entregas de la era dorada de la saga por sorpresa tras confirmarse que microsoft puede seguir adelante con la compra de activision los call of duty clásicos vuelven a funcionar y su sistema de búsqueda va como la seda por lo menos en spot según informan de este charlie inter bueno este es el usuario charlie inter no bastante fiable en lo en cuanto a lo que son informaciones en este caso de call of duty dice que los call of duty clásicos están de oferta en formato digital esa es otra cosa los call of duty clásicos están en oferta y de hecho ahora mismo vamos a ver estas ofertas como están en lo que respecta a noticias positivas los juegos antiguos de call of duty están funcionando nuevamente en xbox 360 y los jugadores informan que hay partidas activas y emparejamiento llena de lobbies con bastante rapidez hasta la fecha era un poco complicado encontrar partidas en model warfare 3 o el primer black ops pero al parecer activision ha solucionado esos problemas ojo aquí activision no microsoft ha solucionado esos problemas porque activision no había hecho ni mierda en solucionar los problemas acá de matchmaking de los que algo de clásico esto lo ha hecho microsoft es que es más que evidente y es lo que dice el mismo artículo o sea apenas la jueza ha dicho que sí que pueden seguir adelante con la compra en eeuu pues ya ahí está ya oye más rápido no no se puede hacer es que ya los juegos están los call of duty clásicos en cuanto el modo online ha sido una diferencia del cielo a la tierra es que funcionan bastante bien bueno seguimos con la noticia vamos acá que esto está buenísimo además eso mismo call of duty que han sido arreglados se han puesto de oferta en las tiendas digitales por lo que puede ser un buen momento para hincharles en carles en el diente perdón todos son retrocompatibles y pueden jugarse en es box one o es vos series esto es algo muy muy interesante ya que no solamente hay usuarios que están prácticamente desempolvando su xbox 360 para jugar a estos call of duty clásicos no 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 es que gracias a la retrocompatibilidad que tiene las series s y las series x tú te puedes tú incluso puedes meter tus tus y dis o sea en formato físico tus call of duty en formato físico y puedes jugarlo normalmente tanto en las series s como en las series x sin ningún tipo de inconveniente mente metes lo que es tu cd y listo los factos dvd perdón tu dvd y ya ya jugar no pasa nada incluso no lo deseas en el formato físico bueno pues no pasa nada te vas a la microsoft store oa la plataforma de xbox y ahí mismo te los compras que de hecho están ahora mismo en oferta me resulta de verdad bastante bastante interesante lo que está pasando ya que esto era esto ha sido por sorpresa nadie se esperaba esto sea claro de que los calles de un día en un futuro si van a estar en el game pass bueno por supuesto que si eso eso lo sabemos todos acá que eso va a caer por inercia pero el hecho de que ahora hayan arreglado los call of duty clásicos de una manera o sea tan bestial es increíble es increíble esto lo que está pasando mi gente seguimos aquí entonces lo que más nos ha sorprendido no obstante es la actividad que estos títulos o con esto es muy muy importante han cosechado tan rápidamente según cifras publicadas el primer black ops ha logrado acumular más de 100 mil jugadores en todo el mundo tras el parche que arregla la búsqueda de lobbies model welfare 3 por su parte también ha reunido a más de 6 de 60 mil usuarios lo que quiere decir que los call of duty clásico están siendo actualmente más reclamados en conjunto que el model welfare 2 igual son 2.0 que dice lo que está pasando con especialmente con el war son 2.0 es un tema totalmente aparte ese juego ahora mismo es una lástima porque realmente el call of duty war son a mí me encanta me gusta yo lo jugado bastante tanto en solitario como con mis amigos acá oye y hay que decir que luego me gusta sin embargo la última actualización ellos han estado trabajando para mejorar un poco la situación pero con el último gran parche que se lanzó prácticamente los frames por segundo en muchos equipos se han ido por el suelo no a todo les pasa pero así hay un gran porcentaje de usuarios que se están quejando de que luego de esa gran actualización del war son 2.0 han estado teniendo muchísimos inconvenientes a nivel de box y a nivel de frames por segundo que están prácticamente súper inestables realmente de war son nunca ha sido un juego totalmente digamos estable a nivel de performance nunca ha sido ahí muy muy sólido no ha tenido su alta y baja sin embargo en esta ocasión si está teniendo sus horas muy muy baja según lo que he podido leer investigar en la web el juego realmente no está teniendo su mejor momento en términos de rendimiento o sea los usuarios están últimamente un poquito así molestos con lo que es el war son 2.0 pero lo que pasa con estos call of duty clásicos es una historia totalmente distinta es un mundo diferente todo es felicidad todo es alegría porque estos call of duty como digo están teniendo un renacimiento la gente está yéndose de cabeza y como comentaba en el inicio del vídeo mucho esto está muy muy fuerte hemos sabido de algunos usuarios que han llegado a vender su playstation 5 para irse directamente a lo que es el ecosistema de xbox e incluso se han comprado una cds en la mayoría de casos las series es con muchísima diferencia la versión que más se está vendiendo o la versión que más puedes tirar si quieres algo rápido o barato para empezar a jugar bueno barato dependiendo de qué parte del mundo esté son de qué parte de latam este es no ya que sabemos que los precios en algunos países si se inflan bastante pero bueno esto está muy muy interesante vamos a ver chicos los lo que está en oferta de hecho estos son los call of duty que han sido oye que están ahora mismo en oferta que a los de black ops el 1 el black ops 2 el model warfare 2 está en oferta creo que el 1 también está en oferta si no me equivoco vamos a ver y el model warfare 3 también vamos a ver aquí esto está en euros pero bueno yo lo tengo acá en dólares americanos y aquí vemos acá lo siguiente vemos por ejemplo el black ops 2 lo tenemos en unos 15 dólares tremendísimo fuertísimo esto vemos el model warfare 2 que está en unos 10 dólares una ganga total en la versión de 360 que como digo es retrocompatible con las series s y x es el motivo por el cual tanta gente está inmediatamente tirándose totalmente se están yendo a lo que es la cds para poder jugar esto parece una cosa increíble o sea así como se los digo pero créanme está sucediendo hay una gran parte de los usuarios que están migrando al ecosistema xbox porque tienen ansias quieren jugar tienen que vivir esos momentos esas partidas clásicas esas partidas de cuando eran niños adolescentes al call of duty no o sea algo muy chulo realmente muy muy bonito lo que está pasando y sin duda es un momento yo diría que histórico en los videojuegos este movimiento que está pasando con el call of duty es algo que va a quedar de verdad para la posteridad va a ser algo que nosotros los usuarios de videojuegos vamos a recordar por muchísimos años más esto es especial lo que está sucediendo ahora mismo no es un móvil no no tiene nada nada que ver con 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 publicidad forzada nada de eso que la gente le nace la gente quiere jugar a los call of duty y se están yendo directamente a comprar estas versiones clásicas o bueno en caso de que ya la tengan guardadas a desempolvarlas meterlas en su consola y empezar a jugar ya como matchmaking como les digo muchísimo más mejorado tenemos el call of duty black ops y lo tenemos en 15 dólares el model warfare 3 15 dólares también el black ops 2 season pass y bueno también esto está en 15 dólares tremendísimo incluso vemos que lo que los call of duty ya un poquito más modernos como el model welfare 2 está a unos 39 38 con 49 vemos incluso el black ops 3 zombie chronicles en unos 20 bueno 20 dólares no el world war world war que hace no sé qué tanta popularidad tenga este juego todavía al sol de hoy pero bueno ahí está ahí lo tenemos incluso en 10 dólares chicos pues nada de momento esto es lo que ha estado pasando para no hacerles el vídeo más largo increíble lo que está pasando con lo que aludio de verdad este movimiento por sorpresa por parte de microsoft yo no me lo esperaba en lo absoluto de verdad increíble chicos pues nada lo dejamos hasta acá chicos sigan disfrutando del fin de semana muchísimas gracias bueno se ha suscrito muchísima gente el canal de este en esta semana hemos tenido muchísimos nuevos suscriptores de verdad bienvenidos chicos sean ustedes bienvenidos a esta comunidad espero que los vídeos que pues vaya lanzando en el futuro les sean de esos grados a la les guste yo sé que quizá habrá algún momento en el cual no coincidamos necesariamente en cuanto a opiniones pero siempre se puede debatir se puede comentar siempre desde la línea del respeto obviamente a mí me gusta mucho leerles en comentarios así que muchísimas gracias chicos por el apoyo el canal las suscripciones los likes que eso ayuda bastante en términos de posicionamiento al canal y sobre todo como vuelvo y digo los comentarios chicos de verdad la comunidad está teniendo momentos muy álgidos acá en el canal me gusta mucho leerles siempre estoy dando likes a sus opiniones me gusta bastante el punto de vista que tienen con respecto a las noticias que publicamos acá así que yo me voy despidiendo muchachos como digo sigan pasándola muy bien en este fin de semana así que una vez dicho eso bye bye y Gracias por ver el video.